¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video ¡Deja que resumen más! En este video vamos a utilizar diferentes fortalezas Para poder sobrevivir al temible SCP-096 Pero eso no es todo Cada base, cada fortaleza estará protegida por un puerto de exe Así es amigos, en este video los puertos de exe Solo por este día no serán nuestros enemigos Serán nuestros amigos, serán nuestros guardaespaldas Pero no estoy sola ¡Estoy aquí con Isa! ¡Hola! Soy un gatito enojado ¡Adiós! ¡Ah, no! ¡Isa no! ¿Pero por qué? ¡Isa, aquí tenemos a los SCPs de este video! ¿Los estás viendo, Isa? Sí, cada vez están más flacuchos Sí, Isa, pero estos SCPs no son común y corrientes Estos son más fuertes, más veloces y más fuertes ¡Mira! ¡Mira cómo es de grande! ¡Incluso está en HD, Isa! ¡Yo lo voy a super huertudote! Sí, Isa, porque no come frijoles ni tortillas ¡Pero bueno! ¡Eso no es todo! ¡Tenemos aquí a RayonMcWin.exe que nos ayudará a defender esta fortaleza de madera, Isa! ¿Crees que lo logre? Yo creo que sí, creo que él es más rápido y tienen más llantotas ¡Isa, eso espero! ¡Espero que este punto de exe de RayonMcWin lo logre! ¡Rápido, Isa! ¡Hay que refugiarlos! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh, Isa! ¡Estoy muy nervioso, Isa! ¡Pero muy emocionado! Amigos, dejen en los comentarios si creen que RayonMcWin lo va a lograr ¿Triunfará el mal o triunfará el bien? ¡Oh, no! ¡Isa, se están activando! ¡Se están activando los SCPs, Isa! ¡Ya se agarraron la cabeza! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡RayonMcWin está huyendo! ¡Oh, no, no, no! ¡Los está atropellando, Isa! ¡Vamos de... ¡Los están atropellando todos! ¡Oh, no! ¡No, Isa, ya lo rodearon, Isa! ¡No es posible! ¡RayonMcWin se puede ir al otro mundo! ¿Qué está pasando? ¡Los están haciendo brincar! ¡Isa, no es posible! ¡Si RayonMcWin acaban con él, la base puede que sea destruida, la fortaleza! ¡Oh, no! ¡Oh, no, Isa! ¡Oh, no! ¡No es posible esto! ¡No lo sé, Isa! ¿Cuál es el objetivo siguiente? ¡No, pero, Isa! ¡Corre mejor! ¡Creo que vienen! ¡Isa, no tienes algo para detenerlos! ¡Isa, que vienen a toda velocidad a la base! ¡Sí! ¡Tengo este lanza sandía! ¡Oh! 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 ¡Perdón! ¡Isa! ¡Perdón! ¡Pero no voy a repetir de nada! ¡Lo siento! ¡Isa, me traicionaste! ¡No! ¡Isa! ¡Aquitaremos a BananaCat y a nuestro siguiente guardaespaldas! ¡Sí! ¡Está muy feliz! ¡Isa, solamente te voy a pedir una cosa y lo diré una sola vez, Isa! ¡Dímelo, dímelo! ¡No me vayas a llevar al otro mundo de nuevo! ¡Porque siempre lo haces! ¡No prometo nada! ¡A veces me vuelvo mala! ¡Tranquila, tranquila! ¡Isa, aquí tenemos una barricada de cosas chatarra! ¡Y también, por si todo se sale de control! ¡Está BananaCat protegiéndonos, Isa! ¡Y también! ¡Tenemos este gran domo reforzado blindado, Isa! ¡Aprueba de cualquier cosa, Isa! ¡Aprueba de SCP-096! ¡Oh, Isa! ¡Buen día! ¡Ven, Isa, rápido! ¡Oh, no! ¡Me atoré! ¡Ven, Isa! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Isa, ¿qué está pasando? ¡Van a la carretera! ¡Mira, mira! ¡Quieres ir! ¡Quieres ir! ¡Quieres ir a la guerra! ¡Mira cómo sacan los cubos volando! ¡Isa! ¡Van a la... ¡Oh, no! ¡Lo sacó volando! ¡Lo sacó volando! ¡Claro que ya hemos ganado, Isa! ¡Están super fortachones! ¡Oh, no! ¡Isa! ¡Lo más los toques salen volando! ¡¿Cómo es esto posible?! ¡Ya le voy a ayudar! ¡Le voy a ayudar! ¡Isa, no te he cuidado! ¡Isa! ¡Creo que están viniendo más, Isa! ¡No es posible! ¡No creo que lo pueda lograr, BananaCat! ¡Isa, mira, mira! ¡La casi! ¡Sí! ¡Faltan poquitos! ¡Oh, Isa! ¡Creo que lo hemos logrado! ¡Isa! ¡Parece que han llegado más SCPs! ¡Ay! ¡No sé si puede con esto! ¡No, Isa! ¡Creo que hasta el final! ¡Será mejor que nos resguardemos en el domo! ¡Es cuestión de tiempo que BananaCat se vaya al otro mundo, Isa! ¡Vamos, vamos! ¡No quiero ver, Isa! ¡No quiero ver! ¡Isa, hay mucho silencio! ¿Será que BananaCat se ha ido, Isa? ¡Ay, yo creo que sí! ¡Y después de todos los gatitos no somos inmortales! ¡Isa, BananaCat era muy fuerte! ¡Los acaba volando solo con su meñique! ¡Solo con su meñique! ¡Los acaba volando, Isa! ¡Pero... ¡Isa, quieren entrar al domo, Isa! ¡No! ¡Sí, Isa, ya están aquí! ¡Están avanzando! ¡Nos están rodeando! ¡Ay, qué le pasó! ¡No es posible! ¡El SSP atravesó el domo, Isa! ¡Como si fuera un fantasma! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Isa, hemos cambiado de sitio! ¡Y esta es otra fortaleza! ¡Estamos en medio de la nada! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Porque ya van 2.exe que han sido derrotados por el SSP 096! ¡Y también han destruido y superado nuestras bases, Isa! ¡Pero bueno! ¡Sí, pero no creo que esta sea tan fuerte porque es de reja! ¡Sí, Isa! ¡Yo sé qué tiene rejas aquí y esta malla también! ¡Pero bueno! ¡La ventaja de este lugar, Isa! ¡Es que hay rocas a nuestro alrededor! ¡Eso quiere decir que... ¡Esas rocas sirven de muralla! ¡Y aparte de eso! ¿Sabes qué punto exe está a mi izquierda, Isa? ¿Quién? ¡Es doge! ¡Pero no cualquier doge! ¡Mira! ¡Es un novio fuertote! ¡Mira esos cuadritos! ¡Y sé que tienen el estómago! ¡Y esos pectorales! ¡Tiene cuadritos de los cuadritos y pectorales de los pectorales! ¡Sí, Isa! ¡Está muy fuerte! ¡Creo que este doge será suficiente para detener el SSP 096! ¡Sí, si es que regresa, Isa! Bueno, por si acaso, creo que es tiempo de un aperitivo y... Bueno, estar aquí un ratito de ocio, Isa. Aquí en la camita. Esta camita huele algo mal, pero... Creo que aquí estaremos seguros, Isa. Sí, voy a esperar aquí al... Al merequetengue. ¿Cómo al merequetengue? ¡Sí! ¿Escuchas eso? ¡Sí, mira! ¡Quieres ir! ¿Pero por qué está yendo hacia allá, Isa? ¿O no? ¿Por qué está...? ¡Está abriendo la roca! ¡Venga, Isa! ¡Algo está pasando acá! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh, no, Isa! ¡Isa, no puedo pasar! ¡La roca se ha movido! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no, Isa! ¡Oh, no! ¡Isa, qué viste es eso! ¡Sí! ¡Está más fuerte que... ¡Que banana cat! ¡Oh, mira! ¡Mira cómo los está despachando todos! Sí, Isa, los está llevando al otro mundo. Pero este está utilizando más fuerza. Está más potente. ¡Isa, no quiero ver! ¡Qué está pasando! ¡Isa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está de aquí atrás de la piedra! ¡No quiero ver! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Isa, ¿por qué están llegando más SCPs? ¡No lo puedo creer! ¡Es donde van a ceder! ¡No van a poder lograrlo! ¡Sí! ¡Los montoneros! ¡Isa! ¡Será mejor que nos vayamos! ¡Es cuestión de tiempo, Isa! ¡Se va a ir al otro mundo igual que banana cat! ¡No es suficientemente fuerte, Isa! ¡Oh, no es posible! ¡Es que sabes qué, Isa! ¡Tiene muchos músculos! ¡Pero eso no quiere decir que sea muy fuerte! ¡Y lo están superando en números! ¡Sí, Isa! ¡Oh! ¿Viste Isa? ¡Cómo santa! ¡Isa, no es posible, Isa! ¿Qué está pasando aquí? ¡Se va a ir Dógui al otro mundo! ¡No, no, Isa! ¡Y van! ¡Y más! ¡Y más! ¡Isa, rápido! ¡Ven a la base! ¡Creo que Dógui no lo va a lograr! ¡Mira lo que encontré! ¡Isa, no es posible! ¡¿Es su cabeza?! ¡Sí, es la cabezota! ¡Dógui ha fallado, amigos! ¡Dógui ha fallado! ¡Isa, rápido! ¡No hay momento de hablar! ¡Oh, no, Isa! ¡Rápido! ¡Prepárate para el impacto, Isa! ¡Prepárate! ¡Déjame la cabeza, Isa! ¡No, no! ¡Oh, amigos! ¡Estoy de problemas! ¡Isa, se ha... ¡Oh! ¡Isa, ahora mismo! ¡Nos encontramos en una fortaleza de basura, Isa! ¿Qué opinas de esto, Isa? ¡Que huele muy mal este basurero! ¡Sí! ¡Mira, ven! ¡Esta es una fortaleza hecha de basura, Isa! ¡Y adivina quién vive aquí! ¿Quién vive en la basura? ¡El Chuec! Bueno, también, Isa, pero en la basura viven ratones. ¡Y un ratón punto exe nos va a proteger! ¡Y está aquí, Isa! ¡Va a ser nuestro guardaespaldas! ¡Mira! ¡También dientones! ¡Es el ratón punto exe, Isa! ¡Y nos va a proteger de SCP-096! ¡Isa, ¿está preparada? ¡Sí! ¡Ahora sí son muchos! ¡Para ver si aguantan más! ¡Esperemos que sí! ¡Oh, no! ¡Isa, están avanzando! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora se está agachando bajo la basura! ¡Mejor se escondió, Isa! ¡Oh, no es posible, Isa! ¡Sí pueden, sí pueden! ¡Oh, no, Isa! ¡Ay, no! ¡Oh, oh, Isa! ¡No es posible, Isa! ¡Oh, no! ¡Isa! ¡Yo creo que mejor corremos! ¡Rápido entra a la fortaleza de basura, Isa! ¡Brica, brica! ¡Isa! ¿Qué está pasando? ¡No me digas que ya no vieron, Isa! ¡Yo creo que sí! ¡Somos los únicos que estamos aquí nacimos! ¡No, Isa! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡Están activados! ¡Y pueden saltar! ¡¿Qué?! ¡Isa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi porcicito peludo! ¡Isa! ¿Qué tenemos más? ¡Esp! ¡Cero 96! ¡Muchas fortalezas han fallado, Isa! ¡Y muchos personajes en punto ex! ¡Se han ido al otro mundo! ¡Pero hay unos personajes que no se van a ir, Isa! ¡Que sé que lo pueden lograr! ¡Uno personajes marinos! ¡Unos personajes que viven debajo del mar! ¿Sabes quiénes son, Isa? ¡Sí! ¡El Bob Esponja! ¡El Bob Esponja y sus amigos! ¡El Bob Esponja y sus amigos punto ex, Isa! ¡Así es! ¡Es Don Cangrejo punto ex! ¡Bog punto ex! ¡Calamardo punto ex! ¡Y el más feo de todos! ¡Patricio punto ex! ¡No está feo! ¡Él es gordito nomás! ¡Yo lo sé, Isa! ¡Y detrás tenemos una fortaleza muy grande que la verdad no creo que puedan pasar! ¡Los punto ex, Isa! ¡Yo tampoco creo! ¡Esa sí se ve dura! ¡Sí, Isa! ¡Isa parece que los punto ex se están avanzando y se van a enfrentar a los SCP-096! ¡Mira cómo corre Calamardo! ¡Con sus cuatro patas! ¡Esta vez lo vamos a lograr, Isa! ¡Uy! ¿Qué le pasa a Don Cangrejo? ¡Mira, mira, mira! ¡Isa, los están rodeando! ¡Cuando los rodean no es bueno! ¡Cuando los rodean quiere decir que pueden irse al otro mundo! ¡Sí, es que son muchos! ¡Isa, no es posible! ¡No, no, Isa! ¡Todo está mal! ¡Yo casi nos estamos enfrentando al pobre enemigo de todos! ¡No, Isa! ¿Sabes qué? ¡Tenemos que entrar! ¡Entra a la fortaleza y abre la puerta, Isa, para que entremos! ¡Ok! ¡Don Cangrejo se ha ido, Isa! ¡Don Cangrejo se ha ido! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ábrela rápido! ¡Va a ser demasiado tarde si no la abres, Isa! ¡Ya voy, la estoy abriendo! ¡Calamardo! ¡Calamardo ya se fue! ¡Oh! ¡Fuera posible! ¡Corre, corre, corre! ¡Isa! ¡Me aplastaste! ¡No! ¡¿Qué te pasó?! ¡Me aplastaste, me traicionaste de nuevo! ¡Lo siento! ¡Ya te volviste mala, no! ¡Amiguitos! ¡Ahora mismo nos encontramos en un castillo! ¡Y enfrente de nosotros se encuentran unos Among Us! ¡Y como pueden ver! ¡Enfrente de esos Among Us se encuentra ese CP096! ¿Será que este castillo que está aquí puede resistir el poder de ese CP096? ¡Hemos fallado múltiples veces, pero esta vez lo lograremos! ¡Isa! ¡Me caí! ¡Isa, sube rápido porque ese lugar no es seguro! ¡Pero es que me caí! ¡Ya no sé cómo subir! ¡Isa, solo te voy a pedir una cosa, Isa! ¡Ya no me aplastes con más puertas! ¿Está bien? ¡Está bien, pero no puedo subir! ¡Bueno, Isa! ¡Me importa porque creo que ya es demasiado tarde! ¡Me quedaré aquí a inspeccionar! ¡A Among Us.exe lo se está sacando volando! ¡Creo que ahora sí lo lograremos, Isa! ¡Tengo feo! ¡Oh, no! ¡Voy a bajar a inspeccionar cómo va todo este asunto! ¡Miren, creo que no pasa nada! ¡Ahora sí vamos a ganar la batalla campal! ¿Me lo prometes, Isa? ¡No! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Gracias, me das confianza! ¡Oh, no, Isa! ¡Creo que lo estamos logrando! ¡No sabía que este momento llegaría, Isa! ¡En algún momento de mi vida! ¡Y por fin lo estamos logrando! ¡Me siento bien, Isa! ¿Y tú? ¡Sí, yo también! ¡Estamos logrando el sueño! ¡Sí, el sueño americano, ¿no, Isa? ¡Sí! ¡Oh, mira! ¡Incluso tienen un revólver en las manos, Isa! ¡Es que todos son los impostores! ¡Sí, lo hemos logrado! ¡Amigos, lo hemos logrado! ¡Deja tu like y suscríbete para más videos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!